Mira vos como se entera de todas las cosas, vos poco poco a vos, pero uno se va enterando, y ponerle que así como yo, vos tengo un poquito más de pruebas también. ¡A la verga! Más pruebas. Mira viste, hasta pruebas, más pruebas tiene, mira. Es que no entiende. Y vos decís ahí que, ¿de qué? Y vos decís que es tu hermano, dice. Pues sí. No hombre Melisa, si el canche tiene más pruebas, es porque no es tu hermano entonces. O sea, de que tanto vos saca a Dios, no porque ponerle que uno, o sea, yo puedo estar aquí, Calidad, vamos a estar chingando y todo, bromeamos aquí con todo, candidato, pero por lo menos digamos de que esta, ¿cómo se llama la Carla? Vos vengas y me pasas mi aguita, va, gracias, bueno, va, entonces yo vengo y me lo tomo, para que ella venga y me reclame a vos, o sea, no, ella no tiene ningún derecho de estar reclamando nada. ¿Y esto, hijo de mí? Viene la Carla y me da mi agua a vos, está bien, gracias, va. Por algo también va, pero vamos que ahí sí que cada quien va viendo su camino y la Carla vamos ahí viendo qué va a pasar con ella también con los otros, va. Pero a la vez, pues, ya viste, Melissa, ya viste, ya viste, yo tengo la Carla, porque si yo vengo y abrazo la Carla, se malea, ¿no? Estoy llorando, soy yo, no sé, usted mejor, cállese mejor. Imagínate, el canche tiene más pruebas, está en el cielo. Ajá, sí, tiene más pruebas canches, no. Y es su hermano también. Sí. Y eso, como no te imaginas, ponle ahí, mira, te vas a decir que ha recibido, mira, pues, digamos de que si un hermano, tal vez exageradamente, como tenía ese muchacho a vos, si es tu hermano, ya exageradamente. Sí, ya es exageradamente, así como te tenía el, tu hermano, ¿qué dices? ¿Cómo la tienes? Ya fue ya, ya te he recordado, así fue, fue mi hermano. ¿Fue es tu hermano? ¿Fue es? ¿Cómo le diga? ¿Fue es mi hermano? Si es tu hermano, si es tu hermano, exageradamente, te estoy diciendo de que exageradamente se pasó, va, va, pero, ya ve, pero, o sea, un hermano no te puede besar tampoco, va. No, 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 no te puede, ah, sí, no, hombre, así, sí, no, muchachos, el que ya es, tal vez en la magia, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, mejilla contra mejilla, así, así, así ve, como que, nada más. Aquí es rarísimo, es raro, ajá, aquí, los hermanos te dicen, vocerota, callate, o si no te dicen, vos, o si no, vos, pasame esto, o si no, vos, pasame esto, buena onda. Primero te maltrata, o una, aquí los chapines no te saludan con un beso en el cacheno que tienes, qué onda, cómo te fue, ajá, o si no, dicen, qué puta vos, qué estás haciendo, ajá, vos, mierda, pasame mi comida, dice, o si no, aquí no te dicen, que está la hermanita, vamos a ir a pasear, o si no, más bien te llaman, qué onda, cómo estás vos, tenés tiempo, vamos a chingar, porque así lo dicen, ajá, sí, no, o te piden un favor, no te lo piden, por favor, no te lo piden, vos, buena onda, pásame esto, son hermanos, son hermanos, muchas hermanas y hermanos, así se responden aquí. A veces mi hermano, pues, que me llama, mi hermano, pues, porque yo soy la hermanita querida conmigo, me dice, pues, qué estás haciendo, loca, a mí, aquí hermanito chulo, aquí bien, le digo, pues, que me llama acá a poco, hasta subió un tiktok con vos, su hermanita querida, o sea, que vos canches, tenés más pruebas, ya Melisa, dejá los bojos, ya, que sea, oye, que me está diciendo, oye, que está diciendo, que comprender el hombre, que vamos a llegar a algo más, no, pero, pues, sí, después de todo, ¡Mamá mío! ¿Qué va a quedar? No, pero, ya, pero, tampoco, digas, mamás, hombre, es que no son mamás, ¡ganche! no, vos, mi huevo, bien, lo trabajas, mamá, a la carla, es mamá, ya que hace eso ya, porque imagínate cómo está diciendo que ya no es tuya, no va a ser tuya va a ser mío que decís vos David de que conforme un hermano no tampoco eres la mejor que quiero si es cierto tal vez como hermano si tal vez ahí pasa ahí pasa si a huevos esos hermanos ahí pasa bien excelente pasa bien si pasa ahí se pasa porque es una foto mira va pero mira en cambio vos que tanteas un hermano te va a besar así un hermano que tanteas vos tanteas que un hermano te va a besar así y es el mismo chavo que tenías abrazado y es el mismo chavo que tenías abrazado el mismo que no hay chavos igualitos no y es beso Melissa no mames Melissa es el mismo si es el mismo chavo ese hermano ese no es no se mira con la cara no se mira por el cuello y todo eso se mira por el pelo también cuando yo salía antes con él pues todavía tengo forma oí oí canche si si ahí se vio es su hermano es su hermano es su hermano es mejor Melissa callate Melissa oí con él si tuvo que ver algo tuvo relaciones y viene y dice yo si si con él tuvo relaciones que bien dale vida tuya vamos a salir pero tampoco venga a decir que vos tuviste relación conmigo mi huevo mi huevo serás ya viste entonces ahí si se está tocando supuestamente le estas pidiendo que fuera tu no y mira con que te salio con babosas diciendo porque yo se lo dije porque yo se lo dije pero mira pues no para el caso pero para el caso que gasto todas esas compras que hice para que mira vos Melissa vos Melissa Melissa mira pues mira así como vos estas diciendo así como Melissa así como vos estas diciendo hasta en problema puedes meter a tu hermano con la mujer ah mi cuñada me compre no pero como se va si como si como pero como hace crees que hay cosas que mira que igualitos a vos ajá mira ve osea que si el te va a volar sin cel te va a volar sin cel como hermano entonces si vos como se crees osea que si vuelva me lo hiciste pues no es que ah para la bestia ese es el problema mira pero lo que yo eso es lo que yo es mi pregunta amigo porque me pongo a pensar que porque cancha aquí cuando esta todo esto los pantones todo esta delante de la tona y dice que no tuvo nada que ver conmigo pero cuando estuviera abajo el pantalón y estaba sin blusa ahí si no decía nada mira pues Melissa mira pues como madre mira yo este como es de bien de bien discos no me Melissa ya hombre ya es mucho lo que estas haciendo ya porque imaginate ya como te veas si vos que hay mas que todo estas metiendo problemas a tu hermano porque estas diciendo que tu hermano se abrazan no hombre es que y además vos mira pues que todos los componed vos de que dices que esto es la tona mejor decir la verdad no hombre Melissa decir la verdad mejor decir la verdad a mi me da igual va vos que verdad que es tu novio hombre ya le dije la verdad me seguiteos con música que dice lo que son va a decir que tu hermano también es tu hermano debería besar ve 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 Tu hermano debería besarte, ah no se deberían besarte, si es cierto, tu hermano si no se deberían besarte Melisa ¿Cómo va a creer que un hermano te va a besar? Eso lo guardé para tener los recuerdos, porque creo que yo tenía cuando yo todavía tenía mis... No hombre no seas pajera Melisa ¿Cómo vas a creer vos? Es así digo, ustedes así lo componen todo No, pero para eso es cierto El nombre pero tu hermano no te puede abrazar detrás, ni te puede besar Mucho menos tocar a tu parte Es lo de mi parte que me está tocando, canche, no quedes ni de manos que yo tenía ahí Este no hay que decirle el canche Ya no, ya el me dice, él no va a ser tuyo vos ¿Bien? No te voy a dejar de caminarles, porque yo sé que yo quiero a él y nada Aunque tengas el otro, aunque tengas el otro Te voy a tomar voto para lo normal, vamos, porque vos sabes de que... Sí, mirad el canche con la cara Pero es foto, ya que no hemos tomado foto, pero normal, vamos, con respeto. Cállate, porque yo te meto una tuya, está más pegada a mí, está. Ahí, porque la caja, la caja es tirada. ¿Dónde está tu foto? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, ya lo... Cállalo. Vaya, pues. ¿No quieres ver? Sí, ya no... Porque él me ha dicho que solo conmigo se ha tomado foto. Para la Navidad no tomamos, que no vaya a hablar paja, que también nos ha tomado. Vaya, que dejálo que lo enseñe, dejálo que lo enseñe, o sea, a ver. A ver, a ver, sí, como ella dice, de que es normal, dice que es socando, güey. Pero ella dice que ustedes tienen una foto así de dos juntas, se abrazan. Ah, pero abrazados no son paja, porque si nos tomamos para la Navidad, yo lo acepto, vamos. Vale, pero déjalo, 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 aquí te lo voy a enseñar. ¿Enseñalos en negando nada? Va, pues. Va, va, enseñalo, pues. Tú, mamá, porque... Mira, ahí tiene un chico de fotos de chavos. Esos son míos. No, de muchachos tenés aquí. De muchachos, esos son los míos, ve. Va, dale, pues, dale, déjame ver esa foto que decís. Mira. No, mira, ya dice que abrazado. ¿Está abrazado? Mira. Solo mira. ¿Pero te abraza o te abraza? No, pero ahí solo está atrás, no está abrazado. No, vos estás retirada, retirada. No, porque también tenemos guatos pegados, yo estoy recostado en mi pierna. Y tenemos guatos aquí, mira, ve que ella está viendo para allá, yo estoy recostada, así ve. Así ve, bien, bien, así ve. Y tenemos guatos aquí, así, mira, ve. Uno así, mira, así ve. Así ve. Y así ve. Así ve. Y hasta tengo una foto de su guerra, pero lamentablemente se murió, va. De menos, no se te cae. Bastante, te voy a ver el cáncer, cáncer, que no diga mentira, mejor. Vamos, y no te vi, solamente el cáncer, ¿qué te lo ha dicho? No, después de todas las fotos que tengo aquí, se quedan hasta abajo. ¿Dónde está entonces? Quiero a este hombre. Ah, se la tomé un poco conmigo. Para creer. Conte. No.